respetados integrantes de la comunidad guillermista reciban un fraternal saludo ante un eventual rgps es decir un retorno gradual progresivo y seguro a nuestras aulas a continuación presentamos una breve descripción del protocolo de bioseguridad COVID-19 del colegio Guillermo León Valencia que ya fue compartido días antes con ustedes y cuyo objetivo consiste en prevenir reducir y mitigar el riesgo de contagio bajo la condición de poner en estricta práctica cada una de las respectivas recomendaciones los protocolos inician desde el momento en que el estudiante sale de su casa y se dirige al colegio debe hacerlo directamente sin detenerse en lugares no indicados de esto depende que esta nueva modalidad realmente sea exitosa las condiciones de higienización uso correcto de tapabocas lavado de manos llevar el mínimo de elementos al colegio como son los útiles escolares y su kit de bioseguridad personal depende de la responsabilidad de las familias cuidadores y estudiantes de la casa al colegio antes de salir de la casa es importante inicialmente lavar adecuadamente las manos con suficiente jabón haciendo espuma durante aproximadamente 40 segundos o más para luego así proceder a enjuagar las mismas con suficiente agua luego nos colocaremos nuestro tapabocas limpio de manera adecuada el cual no nos retiraremos por ninguna circunstancia seguramente por el camino nos encontraremos con compañeros o conocidos a los cuales no debemos saludar con besos o abrazos mantendremos el distanciamiento social saludaremos chocando codo con codo o simulando un abrazo si tenemos el cabello largo lo mantendremos recogido y evitaremos el portar joyas o accesorios por el camino evitaremos ingresar a parques teniendo en cuenta que sus superficies pueden estar contaminadas y ejercer como factor de transmisión del virus ingreso al colegio no debemos olvidar respetar la fila de ingreso a la institución educativa manteniendo distancia de dos metros con quien está delante y detrás recordar que los adultos no ingresan al establecimiento educativo se tomará la temperatura a todos los estudiantes convocados para el ingreso a la institución en caso de encontrar a alguien con temperatura mayor a 37.4 grados centígrados se debe activar el manejo establecido en el protocolo de aislamiento de igual manera se activa una ruta para reporte a padres de familia para efectos de retiro del estudiante de la institución se realizará el registro en planillas de control para el ingreso de cada uno de los estudiantes con sus datos de identificación y contacto de la persona que acude a la institución este registro facilitará que en caso de posible contagio las autoridades de salud puedan contactar a todas las personas que acudieron a la institución en el periodo correspondiente de igual manera y en fila se procederá al lavado y desinfección de manos bajo las recomendaciones ya especificadas para este importante paso cada estudiante debe ubicarse de acuerdo a la asignación del curso conservando la distancia de dos metros hasta que un docente los acompaña hasta el aula no debemos olvidar que siempre debemos tener puesto de manera adecuada el tapabocas cubriendo nariz y boca es clave recordar que por ningún motivo se puede compartir o intercambiar con algún compañero se reitera el evitar el uso de joyas, accesorios y otras prendas innecesarias así como tener el cabello suelto el estudiante debe hacer uso de su kit personal de bioseguridad constantemente desinfectar continuamente sus útiles escolares cada estudiante debe llevar sus útiles para no solicitar a los compañeros prestado ningún elemento como esferos, lápices y borrador entre otros el estudiante debe permanecer en el lugar asignado manteniendo la distancia acordada con compañeros y docentes debe estar con el tapabocas puesto correctamente todo el tiempo los pupitres y o escritorios y sillas deben permanecer en los lugares demarcados no podrán ser movidos bajo ninguna circunstancia para garantizar un adecuado distanciamiento social dentro del salón de clases recordar constantemente que el tapabocas debe mantenerse puesto en todo momento y de ninguna manera debe ser intercambiado con otro estudiante en caso de necesitar ir al baño el estudiante debe informar al docente quien le indicará el protocolo y recomendaciones correspondientes es importante no salir del salón sin autorización cada dos horas el docente solicitará a los estudiantes que apliquen alcohol o gel antibacterial en sus manos los estudiantes deben comunicar cualquier novedad al docente y en caso de presentarse alguna situación médica relacionada con COVID-19 se realizará el protocolo establecido por la Secretaría de Educación aislándolo en el sitio contemplado para dicho fin si no está relacionada la situación con COVID-19 el docente informará al coordinador para realizar el proceso que corresponda y o la remisión que se requiera como recomendaciones adicionales tenemos evitar dejar maletas en el suelo y los estudiantes no permanecer por fuera de su salón de clases finalizando clases cuando finalicen las actividades académicas el docente debe solicitar a sus estudiantes que guarden sus útiles escolares los estudiantes deben verificar que llevan todos los útiles escolares en el mismo bolso o maleta el estudiante no podrá regresar al aula o al colegio después de haber salido por ello se debe verificar antes de salir del aula que lleven todos sus implementos personales es importante que antes de salir del salón cada estudiante repita el protocolo para la aplicación del gel antibacterial en sus manos conservando el orden y distanciamiento social el docente y los estudiantes deben dirigirse a la salida del colegio guardando la distancia de dos metros entre cada uno la salida se debe hacer por los recorridos indicados ya en la calle nuevamente se debe respetar el distanciamiento físico con familiares, amigos y aquellas personas que no se tiene tanta cercanía del colegio a la casa cuando el estudiante sale del colegio para dirigirse a su casa se deben tener en cuenta las mismas recomendaciones del recorrido de la casa al colegio es decir, no detenerse en lugares no indicados no ingresar a parques no ingresar a casas de amigos o conocidos lo más recomendable es dirigirse directamente a su casa ya que de nada serviría tener en el colegio un perfecto protocolo de bioseguridad si cuando estamos por fuera del mismo no nos cuidamos recomendaciones llegando a casa al ingresar a la casa se debe respetar el protocolo de ingreso que se tenga establecido por la familia esto es, para desinfección de ropa, calzado, útiles escolares y manos no olvidar desechar el tapabocas o llevarlo al lavado de acuerdo a los protocolos establecidos lavar adecuadamente las manos y por último se recomienda tomar una ducha y no olvidar lavar el uniforme todos los días entonces, respetados padres y estudiantes del compromiso frente al cumplimiento de los protocolos establecidos por el Colegio Guillermo León Valencia depende que avancemos en la gradualidad del retorno lógico de la mano de las respectivas autoridades educativas y de salud es importante revisar muy bien los protocolos ya expresados en cuanto a estos cuatro momentos primero de la casa al colegio segundo en el colegio tercero del colegio a la casa y cuarto en la casa en cuanto a los protocolos de ingreso al colegio y estadía en el mismo vamos a ser muy rigurosos porque de esto depende la seguridad de toda la comunidad guillermista pues queremos evitar que haya algún tipo de sanción por el no cumplimiento y más aún algún tipo de contagio es así como unidos tanto ustedes, familias y nosotros, colegio seguiremos adelante con un RGPS exitoso y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio